Hola, amixes. Bienvenidas a este es tu programa PAM sin reglas literario. Así que el día de hoy vamos a hablar de otro libro que tengo en mi lista de libros que les mostré al inicio del año. Y bueno, este libro se me hizo muy interesante, sobre todo no les voy a mentir por la chisma. ¿Por qué? Creo que el libro de Britney Spears en su lanzamiento fue como algo súper esperado y que muchas de nuestras ídolos o ídolas fueron, pues una de ellas fue Britney Spears. En esta temporada de los dos miles, en donde Britney, Christina Aguilera, Jessica Simpson y demás mujeres güeras de aquellos entonces, pues marcaron la pauta de nuestra juventud. Entonces, en cuanto salió el libro La Mujer que Soy, dije, vamos a ver de qué trata. Entonces, por eso se me llamó mucho la atención como hacer el día de hoy la reseña y sobre todo, pues la idea de cómo fue que surge este libro y de todas las cosas que de repente desconocíamos y que muchos de nosotras, cuando no teníamos las gafas moradas, como dicen por ahí, los lentes morados, pues también criticamos, ¿no? Criticamos mucho a Britney Spears. Entonces, creo que el día de hoy tenemos que hablar acerca de este libro que la verdad está súper genial. Yo me lo aventé en un día, es decir, un domingo. Dije, ¿qué hago? Ah, voy a leer porque me habían quitado el internet. Creo que una de las cosas que el internet hace es que nos aleja de esas cosas que también amamos hacer, ¿no? Entonces, no tenía internet y me puse a leer el libro y la verdad es que quedé conmocionada de todas las cosas que le pasaron a esta mujer, a quien admiré mucho en su momento, ¿no? Y que ahora, pues, la veo crecer y me veo crecer a mí misma y digo, oh, mí misma, estamos bien, vamos bien. No sé si a ustedes les pasa eso con los actores o las actrices de televisión que vieron desde chiquitos y que crecieron con ustedes o soy yo muy romántica, la verdad. Entonces, pues, vamos a ver esto. Britney Spears, la mujer que soy, y vamos a comentarlo. Bienvenidas. Para quienes es la primera vez que están aquí en Pam Sin Reglas Literario o en mi canal de Pam Sin Reglas, pues, déjenme decirles que cada vez que leo un libro que me parece interesante y de alguna manera, pues, como revelador, pues, me gusta compartirlo con ustedes, entonces, les leo lo que es la reseña y en este caso, pues, la semblanza de lo que sería el libro y después entramos al proceso de spoiler alert. Así que, si no lo has leído y lo quieres leer, pues, después, ya que te aparezca aquí spoiler alert, pues, entonces, quiere decir que ya no tienes que verlo, ya no tienes que seguir viendo el video porque, pues, hablo de todo lo que viene en el libro. Por lo regular me baso mucho en lo que son las frases, las frases más relevantes que tengo respecto, más bien que tiene el libro y que me hacen como ruido a mí misma, pero en esta ocasión, como es una autobiografía de Britney, realmente las frases no fueron como lo más relevante, ¿no? sino la historia en general de lo que trata aquí. Así que, en primero dice, la reseña. Cuando era niña, caminaba en solitario durante horas por el silencioso bosque que había detrás de mi casa en Luciana, cantando canciones. Antes de volver a casa, recorría un sendero que conducía a la vivienda de nuestros vecinos, cruzaba un jardín de diseño y pasaba junto a una piscina. Tenían una rocalla llena de pequeños y suaves guijarros que atrapaban el calor. Permanecían calientes y yo percibía esa agradable sensación en la piel. Me tumbaba sobre esas piedras y miraba el cielo. Y, mientras sentía la calidez que irradiaba desde abajo y también desde arriba, pensaba, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Puedo conseguir que mis sueños se hagan realidad. La mujer que soy es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza. En junio del 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable y cambió el rumbo de su vida y el de una infinidad de personas. La mujer que soy revela por primera vez la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop. Escrita con una franquecia y un humor extraordinarios. Las impactantes memorias de Spears ilustran el poder imperecedero de la música y el amor y la importancia de que una mujer por fin cuente su propia historia en sus propios términos. Esto se me hizo muy interesante porque Britney, pues como la mayoría de las mujeres, ha sido cosificada, señalada, criticada por su forma de ser, de vestir, con quién habla o con quién no habla o con quién sale o con quién no, cuántos hijos tiene, con quién los tiene, cuándo sale, con quién sale. Y cuando eres figura pública, se hace esto mucho más, mucho más intenso. Y siendo el año que eran los dos miles, pues imagínense también estaba al escrutinio público todo lo que ella hacía, siendo la pinche moscada, siendo como muchas veces teniendo la obligación de ser un ejemplo, un ejemplo para las niñas que la veían. Incluso en una de las entrevistas que hace, dice, yo no tengo la obligación de educar a sus hijos, edúquenlos ustedes, ¿no? Porque ya estaban así como diciendo, no, que ya después de que salió de Mickey Mouse Club, o del Club de Mickey Mouse, pues, se volvió toda loca y yo no voy a dejar que mi hija consuma. O sea, güey, qué pedo con la vida de la gente, ¿no? Déjenla en paz, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso porque creo que muchas veces idealizamos la vida de las personas famosas y creemos que porque tienen fama y dinero, son súper felices, les va súper bien y no tienen problema alguno. Pero no es así. Entonces, por eso, La Mujer que Soy, se me hizo un libro muy interesante. Bueno, ella narra en las primeras páginas lo que fue su niñez. Así que entramos ahorita a lo que es el spoiler alert. Así que si tú no quieres leerlo y no quieres escuchar todo el video, adelante. Es momento de que te retires. Cri, 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 cri. Bueno, en realidad yo creo que cuando, bueno, me cuentan un libro y no me importa porque la verdad es que creo que cada visión, la visión de cada uno repercute mucho en el mensaje que recibimos del libro. Y muchas veces, al menos a mí me pasa que cuando leo un libro por segunda vez, veo cosas que no vi en la primera vez. Entonces yo creo que si ustedes quieren escuchar todo el video por mi excelente y ya cuando compren el libro lo descarguen en cualquiera de sus plataformas favoritas, pues bueno, ya podrán ver si lo que yo digo, lo que yo percibí es verdad o si ustedes perciben otra cosa, que eso es lo interesante. Y ya habla de su niñez y de cómo fue que su familia poco a poco se fue quedando sin dinero. A pesar de que no era una familia rica, pues su papá al hacer, pues vicioso, tenía algunos vicios, creo que era el alcohol, pues empezó a dejar abajo a su familia y empezaron a pasar, pues como carencias. En este momento la mamá de Britney dijo, ah, pues mi hija tiene talento, así que la empezó a llevar como algunos castings y pues la niña tenía talento, entonces la llevó y quedó en el programa del club de Mickey Mouse y a partir de ahí fue que Britney empezó a ayudar a mantener a su familia. Sí, amigos, creo que eso le pasa a muchos de los niños artistas o estrellas que como empiezan a ganar dinero, pues los papás se empiezan a apropiar de ese dinero y a explotarlos. Si bien es cierto, durante su niñez no fue tan explotada por su mamá, pero sí eventualmente, pues fue la mamá de Britney la empezó a dejar así como que con su, con su, no era su cuidadora, era como su manager, pero al final se empezaba a hacer cargo de Britney todo el tiempo, entonces la que conoció realmente como mamá, a reconocer como su mamá en realidad fue como a su cuidadora, ¿no? De aquel momento. Y obviamente, pues ella, ella, el dinero que ganaba en el club de Mickey Mouse y demás, pues era para la casa, ¿no? Ahí fue donde conoció por primera vez a Justin Timberlake y que a pesar que en ese momento como tal no fue amor a primera vista, pues se llevaban bien, eran amigos. Y pues por ahí nos empezaban como, nos empieza como a platicar Britney, pues estas, estas dinámicas extrañas que se llevaban a cabo en el staff, con el staff y en el grupo, pues el equipo de, de Club de Mickey Mouse, ¿no? Donde estaba Cristina Aguilera, Justin Timberlake, ella, ¿no? Y bueno, hasta ahí pues como que el libro se torna como, pues, nostálgico, pero, meh, bien. Bien, se empieza a convertir en una estrella infantil a partir de que, de que se presenta en una obra de teatro en Broadway, chiquilla, todavía estaba chiquilla. Y pues empieza como, como a salir a la luz todo el flow que trae ella por dentro. Y pues eventualmente se fue separando de su familia. Entonces, pues la realidad es que empezó a crecer, empezaron a darle como estas ganas de descubrir cosas que a todos los adolescentes pasamos, no empezamos a consumir alcohol, hay quienes caen en las drogas, hay quienes tienen su primer beso, su primera relación sexual y todo eso. Y entonces se esforzaban muchísimo porque Britney no dejara de ser una niña. Y creo que hemos estado, o que hemos estado como viendo durante muchos años, como Disney, pues, se empeña en que no crezca la minita de oro, porque la minita de oro empieza siendo una niña, ¿no? O un niño, ¿no? Por ahí tenemos ya la historia también de Drake, el chavo ese que también estaba con Yoshi Drake, que también tiene una historia súper gacha sobre la infancia como estrella infantil. Está cabrón. Pero bueno, entonces empiezan como a darle como este escaparate de niña virginal, que en algún punto, en algún punto, pues, ella dice, no mames, pues, ya estoy grande, ¿no? Y tiene su primera vez con Justin Timberlake. Cosa que estuvo súper cagadísimo, súper horrible, porque aparte, como todo vato machista y culero, pues, fue, estuvo diciendo cosas respecto a Britney. A pesar de que sí se enamoraron mucho, yo digo que sí, pues, pero los hombres no saben amar. Estamos en un momento, en un momento crucial de las masculinidades, en las que se les enseñan a los niños que entre menos te enamores, más chingón eres, a los niños varones, y a las mujeres que entre más des, más te van a amar. Entonces, es una combinación que no funciona. Digo, todos lo sabemos. Una puta mosca me está siguiendo. Yo sé qué pedo. Entonces, los paparazzis empiezan a checar, ¿no? O sea, como a estar detrás de ella todo el tiempo. Le hacen preguntas súper horribles en los programas sobre su cuerpo, sobre sus pechos, que si se operó, que si no, que si sale con Britney, con Justin, que si ya no es virgen. O sea, ¿qué pedazo de...? O sea, ¿qué gente hace esto? Digo, actualmente vemos a los paparazzis haciendo esto, pero ya las estrellas les marcan la pauta, o sea, los paran en séculos en Wyoming, no me preguntes eso. Pero en aquel entonces, una niña que fue educada para complacer a los medios, pues era obvio que se intimidara o que de repente se sintiera incómoda y que nadie dijera nada porque estaba súper normalizado que se le hicieran estas preguntas, ¿no? Eventualmente, pues empezó como a ponerse ropa así como más provocadora porque, pues, niña de 17, 18 y demás. Puta mosca. ¡Qué pedo! Ok. Y... Y, pues, la gente empezaba a criticarla, a decirle por qué, o sea, a cosificarla. ¡Ay, qué cruel era la neta! Y muchas de nosotras como niñas, pues, la admiramos y queríamos ser como ella, ¿no? Queríamos vernos como ella y fue algo que también es una forma en la que el heteropatriarcado, falocentrista, opresor, el capitalismo y demás quiere hacer que las mujeres sean de un tipo, ¿no? Britney, Paris Hilton, Jessica Simpson, Cristina Aguilera empezaron con estas súper figuras súper delgadísimas que todas las niñas quisieron ser o quisieron tener, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba chiquilla yo quería ser delgada, entonces compré unas pastillas ¡Ay, aquí es mi revelación, ¿no? Compré unas pastillas para bajar de peso y decía, tómese una antes de que haga comida pero yo decía, bueno, yo quiero bajar más de tantos kilos así que mejor me voy a tomar dos y eventualmente me tomé tres hasta que un día, literal, me cagué y dije, ¡ay, güey, ya no retengo! Y dejé de tomarlas pero es justamente porque vemos en los medios cómo tienen que ser las niñas o cómo tienen que ser las mujeres, ¿no? y ellas eran parte de eso claro que ellas no tenían la culpa tampoco, ¿no? porque así se les fue, se les fue educada, ¿no? El caso es de que como muchas estrellas que uno piensa que porque tienen fama, dinero y demás nunca van a ser infelices pues se empezó a pasar por un momento de depresión bien cabrón estando con el Justin porque queda embarazada queda embarazada Britney y Justin le dice, no no es momento de tener hijos y hazle como puedas y Britney tuvo que abortar de ahí que sale una canción que ahorita no recuerdo su nombre pero era muy triste voy a investigar, lo voy a poner aquí abajo en la edición, ¿no? y también, pues, imagínense, ¿no? ella sola el güey se la pasaba coqueteando con un chingo de gente le puso el cuerno muchísimas veces y Britney se cede a la vista gorda porque justamente teníamos esta tenemos este chip las mujeres de bueno, es que así son los hombres, ¿no? así son los hombres y pues bueno yo lo amo y pues lo voy a perdonar le perdono muchísimas infidelidades así que a mí, sé si le ponen el cuerno a Britney muchas veces también lo van a poner a nosotros, ¿no? o sea, me refiero a que no es la infidelidad no es nada más un problema de las de nosotras las mortales la infidelidad puede ser a Shakira a ti, a mí ¿no? si eres alta baja blanca morena prieta gorda o sea, cualquier palabra ofensiva que se nos pueda como ocurrir digo, a mí me tocó en alguna situación pensar que me habían dejado porque estaba gorda o sea, qué estupidez pero bueno, uno está joven uno está joven y es muy sensible a ciertas cosas y bueno se nos puede se nos puede cruzar por la cabeza ese tipo de situaciones ¿no? entonces le pone el cuerno muchas veces lo perdona lo perdona y y pues sigue su rumbo ¿no? pero luego se separan Britney sale con un güey se lo echa el plato y este Justin se ofende y empieza a hablar mal de Britney y hace un video que ustedes también cry que llorando como un río o una madre así crying the river algo así una mamada así una mamada así y resulta que la modelo que mete en su en su video pum se parece un chingo a Britney y todo el mundo empieza a especular que le hizo Britney a nuestro Justin y efectivamente empiezan a decirle a Britney que fue una infiel una desgraciada como se sufría Justin Justin era el favorito y se hizo súper víctima y mucha gente le empezó a tirar hate a Britney por infiel cuando nadie sabía porque Britney no había dicho nada porque pues se portó como una dama no como este pendejo de no decir imagínense si se hubieran dicho Justin me obligó me obligó a abortar o Justin me ha puesto el cuerno un chingo de veces ah no porque pues los matos nunca tienen la culpa entonces se se ves a ir todo el mundo a contra Britney 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 sufre una depresión y casos que después conoce a a a a Madonna Santa Madonna que le ayuda a salir de esa depresión y pues después pasa eh es todo esto del beso ¿se acuerdan del beso? ah el beso de los MTV movie no MTV music awards donde todas las lechas estuvimos súper fascinadas porque fue un beso entre Britney Christina y y Madonna que estuvo así como wow wow si son chiquillas si son chiquillas y no saben qué pedo tienen que buscar besos de Britney Christina y Madonna estuvo genial nos volvimos locas muchas lenchas de aquellos entonces oh chicos si fuéramos viejitas vamos a hablar de eso el caso es de que vuelve como a la fama y empieza a hacer su tiene música más reveladora música más empoderada empoderante para las mujeres y para todos y pues la verdad es que empieza a ir bien hasta que no aparece otro pinche cabrón que es su papá imagínense su papá al verla como súper deprimida y demás se casa con Kevin donde tiene dos hijos Kevin le quita a los niños le pide dinero ella se va al hoyo con la depresión y el papá lo primero que hace en lugar de apoyarle es decir que estaba mal de la cabeza y le cedieron todos los derechos al papá sobre la carrera el dinero y la persona de Britney y que creen que hace el papá para papás como esos mejor enemigos son menos peligrosos la secuestra literalmente o sea la tiene trabajando para ella como animal de circo para él como animal de circo sales aquí sales acá trabajas tantas horas no comes esto no comes el otro y comes a estas horas quien va a venir a verte déjame ver de o sea no las deja tener amigos los pocos amigos que tiene les obligan a firmar actas de confidencialidad o sea imagínense un amigo que quiere ver a Britney una amiga amigo y le dicen sabes que no puedes ver a Britney si no firmas este documento y que diga que todo lo que vea escuche o hablen no lo puede decir a nadie entonces literal la tenía secuestrada y trabajando para él entonces amixes esto realmente se me hizo conmovedor de como todos los fans se unieron para reclamar y hacer un hashtag que se hace llamar Free Britney y bueno pues que les puedo decir este libro está super genial también habla de todo el acoso que sufrió Britney por parte de los medios de comunicación y de como hasta apostaban con que se iba a suicidar o sea realmente se me hace muy extremo pero a la vez una forma muy realista de hablar justamente de todo lo que viven las personas famosas y que a lo mejor uno piensa es que tiene mucha fama mucho dinero y mucho todo pero también tiene otro tipo de problemas otro tipo de cosas que solucionar y bueno el libro La mujer que soy de Britney Spears está a la venta en cualquiera de las librerías que a ustedes les gusten también en formato digital y se los recomiendo ampliamente así que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video y si si les gustó denle campanita para que les avise cada vez que subo un video compartan el video comenten si ya lo leyeron que les pareció y también déjenme recordarles que la próxima semana bueno el próximo PAM sin reglas literario vamos a hablar de este libro que se llama Tsuki no Kokoro Tsuki ¿Cómo? Tsuki no Kokoro corazón de luna y de Yuri Tapia Ando que la verdad es una chica muy interesante muy inteligente y que la conocí el pasado mes de julio y bueno ella hizo este guión para historieta para manga y se me hizo muy interesante y dije bueno vamos a leerlo y vamos a ponerlo en PAM sin reglas literario lo pueden adquirir en redes sociales con ella para que les haga los envíos también lo pueden adquirir en Amazon y bueno la próxima el próximo PAM sin reglas literario les platicaré un poco más de corazón de luna así que no se les pase sigan con nosotros muchas gracias por estar aquí les amo muchísimo esto fue todo bye un masaje relajante te ayudará a mejorar tu rendimiento durante la semana continúa con toda la energía agenda tu cita con Mayra Rivera al 3322 45 45 45 32 o manda tu whatsapp recuerda hacer válido tu cupón de descuento de PAM sin reglas estamos ubicadas en avenida topacio 2969 colonia bosques de la victoria guadalajara jalisco en casa carillas la casa holística este programa es patrocinado por Mayra Rivera masajes relajantes y y y y y